Va a buscarla el Pitu González, la va a dejar salir, le va a hacer lateral para Chicago en ataque, se desprende Valdez Chamorro, Vivas que no fue a buscar la pelota, lo hizo el Pitu González jugando para Axel Juárez, desprendido en ataque, le puso bien el cuerpo, sacó la pelota a Turraca, Turraca entregando para el número 8 que salía, era Pereira, marca bien Chicago que presiona, le queda Martínez, le va a pegar de sur, enganchó, jugó para Misery, la pisa Misery, se la roba a Trabo Orfano, roba otra vez, Misery presiona Chicago, viene para el Pitu González, González abre la cancha por la derecha para Viva, lo presiona Chicago, lo mete en su campo a los Andes, otra vez para el Pitu, desbordó como puntero, ganó la cuerda, se metió en el área, raya el centro, atrás, hay un rebote Orfano, ¡Gol! 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 Esteban Orfano, la pierna derecha, lo metió en un arco, Chicago, le mostró autoridad en el comienzo del partido, le dije, no lo deja pasar la mitad de la cancha, desbordó el Pitu González en centro, atrás y después de una serie de rebotes, le quedó a Esteban Orfano, que entrando por la derecha, y con pierna derecha le dio un buscapié, vaya a saber en quién rebotó, pero se terminó metiendo adentro, Esteban Orfano, como en Rafaela vio, le da la ventaja iniciar a Chicago otra vez, que salió, echa una tromba y sigue presionando, tres minutos del primer tiempo, Esteban Orfano pone Chicago 1, los han de cero!